La cultura es un daño que se le hace a una persona que no tiene sanación. La persona queda con esas marcas por vida. La Comisión Ética contra la Cultura fue una iniciativa de parte de los expresos políticos en que habíamos formado hace cinco años atrás la Asociación Nacional de Empresos Políticos. Pedíamos la constitución de una comisión investigadora de verdad, justicia y reparación integral para los sobrevivientes de la cultura, y ya no hablábamos de las víctimas de la cultura, sino que de los sobrevivientes, que era un concepto que con nota a un luchador social. Pero es la primera vez que el gobierno asume que la tortura del pasado es un tema que existió, que tuvo relevancia y que era necesario dar una reparación. En las estadísticas que ocurrió cuando se creó la Comisión Valles, que la primera Comisión Valles, que en los nueve meses de las personas que se presentaron a relatar los hechos, murieron dos mil personas antes de que saliera la ley. La deuda es inmensa. Todavía, tal vez con los expresos políticos había un poco de verdad y una reparación exigua, pero no hay justicia. Tenía dos elementos que eran necesarios cruzar. Uno era el elemento político, ¿sí? Y dos era el elemento de género. Entonces, cuando nosotros logramos entender ese cruce, hicimos una definición y le pusimos violencia política sexual. Lo que pasa es que por muchos años aquí se habla de la violencia sexual como método de tortura, pero nosotros la que ella presentamos, que fue la primera, que se presentó conjuntamente con la violencia de Maldi, de cuatro mujeres, por violación, que es un delito de lesa humanidad, el derecho internacional lo tiene contemplado en forma separada de la tortura. Tiene que ver con la situación y la posición de la mujer en el sistema sexo-género y todo lo que tiene que ver con las leyes tienen un pachón heteronormativo donde las mujeres o la especificidad de las mujeres no cabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa en términos generales? Cualquiera de las leyes que existen termina produciendo una discriminación por resultado para las mujeres. Porque el resultado es que lo que a ti te pasó no cabe en ninguna legislación. La tortura La tortura es una expresión más de la represión. No se ha terminado la tortura en Chile. El contrario se está exentando. Necesitamos en este país que exista una educación que de parte del Estado hay una preocupación, un incentivo para que nunca más efectivamente exista. El 26 de junio no es un día de celebración es un día lamentable, finalmente. Y lamentablemente tenemos que relevarlo porque es la única manera de seguir haciendo conciencia que este crimen prevalece y que cada vez que el Estado lo requiere lo usa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!